Música Esta mañana, Bernardo Medina, responsable de Comunicación Intersindical Canaria Salud y en representación de UGT, Comisiones Aurelas, COBA y otras organizaciones sindicales con presencia en el Consejo, ha convocado una rueda de prensa en el Materno Infantil para comunicar la ambigüedad y lo que no informó la Consejera de Sanidad y su equipo de dirección con respecto a la Unidad de Cirugía Cardíaca Infantil en la reunión celebrada la semana pasada con la Asociación Tricontinental y la Asociación Corazón y Vida. Bernardo indica, en primer lugar, que no se ha dicho toda la verdad en la reunión mantenida por Doña Brígida Mendoza y los representantes de las asociaciones afectadas. Efectivamente, existe un acuerdo verbal y un compromiso por parte de la consejera, pero no hay nada firmado a día de hoy. Bernardo reclama a la Consejería de Sanidad más respeto hacia las organizaciones sindicales que fueron elegidas en elecciones convocadas y que representan a los profesionales. Considera que en este tipo de negociaciones deberían ser convocados y estar presentes. Ha dicho que lo que tampoco informó Doña Brígida Mendoza es que a partir del próximo año en los presupuestos generales del Estado viene recogido que desaparecerán los fondos de cohesión, fondos que se usan en la actualidad para sufragar los gastos de pacientes desplazados o derivados a otros hospitales de referencia nacional. Y lo que sucederá es que lo que cueste trasladar a estos pacientes se descontará de la partida de sanidad destinada para la comunidad autónoma origen del paciente en dichos presupuestos generales. Ha matizado que la salida a este conflicto no pasa por derivar niños a la península. Todo el equipo de la Unidad de Cirugía Cardíaca Infantil está altamente cualificado y formado y actualmente solo se desplaza un cirujano de Italia para operar. También ha dicho que esperan poder acoger las cirugías cardíacas de pacientes adultos que en estos momentos se hacen en centros privados de la isla de Tenerife y que cuestan entre 6 y 7 millones de euros. Bernardo, por último, aboga por un acuerdo de todas las partes, no más allá de dos meses vistas y pide que se acabe con la improvisación por parte de la Consejería de Sanidad. De no ser así, no van a ceder en la lucha y llevarán a cabo otro tipo de iniciativas para lograr los objetivos. Las organizaciones sindicales que tenemos presencia en el complejo y esta rueda de prensa es continuación de la que tuvimos anteriormente, donde dimos, pues, antes del supuesto acuerdo con las asociaciones de familiares de la Consejería de Sanidad, pues un poco centramos el tema, ¿no? Empezando ya, y ahora cuando llegue el banco yo hago un parón para que ustedes se sienten, el principal motivo de que estemos hoy aquí es, por un lado, reconocer que efectivamente ha habido un avance con esa toma de contacto entre asociaciones de familiares y la Consejería de Sanidad y algunos profesionales implicados, pero para las organizaciones sindicales de este complejo y de la sanidad en Canarias no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque la Consejería de Sanidad no ha dicho toda la verdad del tema. Para empezar, no hay un acuerdo formal entre las partes, es decir, hay un compromiso por parte de la Consejera de Sanidad y de la Directora del Servicio, Doña Juana María Reyes, Brígida Mendoza Juana María Reyes, un compromiso sin fecha temporal de cumplimiento, es algo que nos ha llamado muchísimo la atención, es decir, no es lo mismo cerrar, como vamos a exigir nosotros en esta rueda de prensa, con un plazo, un acuerdo sobre este tema, que dejarlo ambiguo, es decir, hasta tal punto que se ha llegado a comentar que el convenio actual firmado con la Fundación, con el Policlínico Sandonato de Milán, pues en la misma rueda de prensa, dice la Consejera que puede ser que sea hasta el 31 de diciembre, puede ser que sea hasta el 31 de enero, y a las asociaciones de familiares se les dijo, previo a esta rueda de prensa, que sería hasta el 31 de marzo. Es decir, ya bastante drama están soportando los padres que tienen a niños con cardiopatías congénitas en Canarias, como para encima, a estas alturas, y perdonen por la expresión de la película, no saber cuándo se cierra este tema. Punto uno, no hay ningún acuerdo firmado, nosotros exigimos que se firme un acuerdo. Punto dos, para que las palabras no se las lleve el viento, o haya cambios de la Consejería de Sanidad, cambie el interlocutor, y nos quedemos sin esas promesas. Punto dos, los que aquí estamos presentes, todas estas organizaciones sindicales, y que están ahí alrededor nuestro, nos presentamos unas elecciones, obtuvimos unos resultados electorales, conformamos comités de empresas y juntas de personal en todo el archipiélago Canario. Nos merecemos un respeto, un respeto que al día de hoy no se nos ha tenido por parte, en primer lugar, del equipo directivo de este complejo, con la gerente a la cabeza, que reiteramos la dimisión de esta gerente, por incompetentes y por no dialogantes. Y a la Consejera de Sanidad, y al propio Presidente del Gobierno, le recordamos que en un Estado democrático, cuando nos presentamos a las elecciones, y tenemos unos resultados electorales, y tenemos unos ámbitos de representación, y unos órganos de representación, hay que respetarlos y se nos tiene que convocar a las negociaciones. Nos ha sorprendido también muchísimo que se haya utilizado a la Junta Técnico-Asistencial de este complejo, de este hospital, y digo bien, utilizado, porque no es un órgano de representación de los trabajadores, es un órgano de asesoramiento de la gerencia. Y es un órgano que ahora no puede pronunciarse, no porque no tenga capacidad que la tiene, sino porque van a tener que ser evaluados cada cuatro años todos los jefes de servicio que conforman esa Junta Técnico-Asistencial. Por lo tanto, ¿cómo se va a pronunciar determinados miembros de la Junta Asistencial en contra, si pende su criterio de que se ha renovado la evaluación que tienen que ser sometidos cada cuatro años? Y mientras tanto, a estas organizaciones sindicales, nadie nos ha citado para negociar, ni para avalar, ni para escuchar nuestra opinión, que tenemos mucho que decir. Lo que no informó, como les decía en la convocatoria de rueda de prensa, la consejera de Sanidad en su rueda de prensa, lo que no informó es que a partir del próximo año, porque así está y va a quedar así por la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular en el Parlamento Español, en los planes, perdón, en los presupuestos generales del Estado, viene recogido con total claridad que desaparecen en España los fondos de cohesión. Desaparecen, es decir, los fondos de cohesión tenían una partida de 93,29 millones de euros. Y se rebajan, y ahora le tiré para qué, a 36,29 millones de euros. ¿Para qué servía este fondo de cohesión? Para pagar, por ejemplo, a los pacientes desplazados de todas las comunidades autónomas del Estado, entre ellos la Canaria, para los pacientes que tienen que ser derivados a hospitales de referencia, que en España son 114 hospitales de referencia los que tenemos, incluido uno en Canarias, en Tenerife, el UCC, para el tema de trasplante de páncreas, con ese dinero se abonaba, por ese fondo de cohesión, a los pacientes trasladados. ¿Qué va a ocurrir a partir de enero del año que viene? Que aquellos pacientes que se han trasladado, como alegremente ha dicho la directora del servicio y la consejera de Sanidad, a hospitales de referencia, al que sea, Valle de Bron, Juan Canalejo, a los cuatro que hacen intervenciones de cardiopatías congénitas pediátricas, lo que se gaste en esos pacientes, esos centros, el Estado se lo descontará a esta comunidad autónoma de los dineros que tienen que derivarse de las partidas presupuestarias. Es decir, será la comunidad de origen la que abone la atención al centro donde se atienda a estos pacientes. Por lo tanto, cuando la consejera de Sanidad dijo en el Parlamento nos vamos a gastar 100 veces más. No, tenía que haber dicho nos vamos a gastar, vamos a perder menos dinero, no 100 veces más, 100 veces menos. ¿Por qué? Porque ese dinero se lo va a facturar el Estado a esta comunidad autónoma detrayéndose de la ficha financiera para sanidad de los presupuestos generales. Y la única partida que va a quedar a nivel de Estado se va a llamar fondo de compensación, que es esta de 36,29,29 millones de euros, que solo va a servir para pagar a los residentes que sean atendidos en otra comunidad autónoma cuando se desplazan por vacaciones o por otras razones, pero no para los hospitales de referencia. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que tendremos, nosotros exigimos las organizaciones sindicales que estamos aquí, mayoría en este complejo hospitalario en la sanidad en Canarias, decimos que se tiene que contar con nosotros y que además tiene que cerrarse en un plazo de dos, como máximo, dos meses un acuerdo formal entre todas las partes para fortalecer la unidad de cirugía pediátrica de referencia regional en este hospital. ¿Qué queremos decir con eso? Que hasta tanto se consiga el acuerdo se mantenga el convenio con el policlínico San Donato. ¿Por qué? Por estándares de calidad. ¿Por qué? Porque no va a costar más dinero trasladar a los pacientes de cardiopatías congénitas. Otra cosa es que haya que desplazar a un paciente determinado, sea niño o adulto, porque evidentemente puede haber alguna patología muy complicada o de alta especialización que no queda más remedio. Estamos hablando de esos traslados como máximo seis al año. No hablamos de eso. Hablamos del resto hasta 86 pacientes que se han venido operando en este hospital materno infantil de referencia regional. Hablamos de esos pacientes. Y hablamos de los pacientes que nos están llamando de África no a través de colaboración de ONG. Hablamos porque en África también hay ciudadanos que tienen dinero y que en vez de trasladar al niño a la península o a Europa prefieren que se quede en Canarias por la cercanía, por otra serie de cuestiones. Se nos están haciendo ofertas al servicio canero de salud que están siendo rechazadas para niños operarse en este centro. Nuestra propuesta es que se fortalezca con el equipo humano necesario la unidad de cirugía cardíaca pediátrica de este hospital y no se tenga que desplazar absolutamente nadie. porque otra cosa que no ha aclarado la consejera de Sanidad es que derivado de esto de que va a haber que pagar por los niños desplazados a los hospitales de referencia lo que se nos pone como la panacea que es un supuesto acuerdo verbal con Valle de Brón como hospital de referencia yo le quiero decir al gobierno de Canarias que se informe antes de hablar porque Valle de Brón en concreto el responsable de esta unidad que es Raúl Abella el 25 de septiembre es decir hace muy poquito ha creado y presentó oficialmente Valle de Brón una fundación internacional de cardiopatía congénita de Barcelona en sigla F I C C B Fundación Internacional de Cardiología de Barcelona con sede en el hospital Valle de Brón que según ellos nace para convertirse en referente internacional que la dirige Raúl Abella y que se crea con la figura de fundación como es posible que nos diga la consejera de sanidad que no hay ningún problema en trasladar al hospital de referencia y diga que el acuerdo que hay con San Donato se tiene que terminar porque es ilegal no se ajusta a derechos y resulta que ahora Valle de Brón el departamento de cirugía cardíaca crea una fundación para facturarnos evidentemente aunque las fundaciones son sin ánimo de lucro todos sabemos que por ese convenio firmado se factura en estos momentos a este hospital solo se está trasladando un cirujano de cardiología pediática de Italia uno solo el resto del equipo está conformado por médicos de este centro por cirujanos de este centro por enfermeros de este centro por auxiliares de este centro por perfusionistas formados en Cajal con la etapa de brito de este centro es decir solo nos tendríamos que gastar el dinero de contratar a un profesional a un cirujano principal que es el que está viniendo de Italia el resto lo estamos poniendo este complejo lo que es muy importante cuando un niño es operado aquí tiene toda la garantía y cuando sale de su intervención quirúrgica de su intervención quirúrgica perdón es atendido en la UMI en la unidad de medicina intensiva de este centro médicos enfermeros auxiliares celadores perfectamente cualificados los niños salen de ahí como ustedes saben ya porque lo dijimos en la anterior rueda de prensa y yo se los reitero con el mejor estándar mundial de calidad de esos niños operados que está situado a nivel europeo y a nivel mundial con el nivel de complejidad que tienen esas intervenciones porque no todas las intervenciones son iguales que no llega al 4% no llega al 4% es decir unidad de referencia a nivel mundial en cuanto a estas patologías como nivel de calidad nosotros ¿a qué nos comprometemos como profesionales de todas las categorías profesionales que hay aquí hoy? a que los niños estén atendidos con la mejor calidad del mundo por eso queremos que se potencie y la salida a este conflicto no pasa por derivar niños a la península esto no es el servicio peninsular de salud esto es el servicio canario de salud de aquellos dirigentes sanitarios y políticos en Canarias que se llenan la boca con que Canarias ocupa un papel tricontinental América África y Europa por la situación privilegiada que tenemos lo tienen que cumplir lo tienen que cumplir aprovechemos las oportunidades de mercado que se nos están dando pagando por esos niños para que se operen en estos centros además de aquellos niños que hay que atender y que es nuestra obligación que vienen derivados por ONG con las que hay que llegar a acuerdos lo que no puede ser y es otra denuncia que hacemos todas las organizaciones sindicales es que en estos momentos se le esté pagando por la cirugía cardíaca de adultos en Canarias entre 6 y 7 millones de euros a un hospital privado en Tenerife con fuerte vínculo con ATI con Coalición Canaria que es los centros hospitén pertenecientes a la familia Covella que son varios hermanos e hijos cuando podemos hacer un pulso y se nos escuchara y se sientan a negociar con nosotros para que se opere en este hospital con profesionales perfectamente cualificados que tenemos en Canarias y no tener que derivar a nadie a ningún centro concertado nosotros queremos que el acuerdo que se firme que no nos vale las ambigüedades de palabras que se firme en un plazo de dos meses contemple todo esto una atención que es la vía que es la vía que ha iniciado las asociaciones tanto la tricontinental de cardiopatías congénitas como la asociación corazón y vida esa es la vía que nosotros apoyamos totalmente y hoy aquí como nosotros somos personas serias y muy responsables queremos hacer un reconocimiento a todos aquellos profesionales en primer lugar al doctor Brito que creó la unidad viniéndose de Ramón y Cajal aunque después se jubiló en segundo lugar a don Pedro Suárez Cabrera que es el responsable de la unidad de cardiología pediátrica no de cirugía de cardiología pediátrica de este complejo que ya podría estar jubilado y por su apuesta por la cardiología en Canarias por el sector público no se ha querido marchar y esperamos y lo decimos con conocimiento de causa que el año que viene que se le tiene que prorrogar la solicitud que tiene de continuar de continuar en la sanidad pública le sea concedida y no le sea denegada como represalia por haber abanderado esta lucha de los profesionales y de los padres por conseguir un servicio de cardiología infantil en este centro de cirugía cardiológica infantil en este centro por lo tanto conclusión y era lo que le queríamos transmitir a ustedes no se puede ser más ambiguo no se pueden lanzar más mensajes contradictorios como los que ha lanzado la consejería de sanidad un día antes de anunciar a bombo y platillo que con los padres se llegaba a un acuerdo acuerdo no plasmado por escrito se presiona a la junta técnico asistencial que esta gerencia tiene que renovar el mandato de cuatro años para que continúen siendo jefes de servicio y evaluarlos para que se pronunciara a favor de la consejería de sanidad y en contra del conflicto nosotros nos alegramos y como somos personas serias responsables no vamos a contribuir a seguir a partir de hoy pese a que se han recogido 50.000 firmas hay recogidas en la página web chain.org de familiares de apoyo yo les cuento una anécdota los que estamos aquí estuvimos el 14N en la calle en la manifestación del 14N había muchísimos familiares de niños que ya se han operado y de niños que están pendientes de operación de aquellas programadas que nos decían no tienen la toalla por favor y nos queremos sacar una foto con ustedes y separados para sacarnos fotos con nosotros de la alta sensibilidad que hay en este tema a nosotros no nos va a temblar el pulso si a finales del mes de enero este tema no está zanjado y este tema con los márgenes que hay que tener por las negociaciones con los profesionales y demás no está zanjado yo he recibido y no les exagero mate 20 llamadas de familiares de la isla de Tenerife para allá venir a encerrarnos en una iglesia en las palmas de Gran Canaria y de asociaciones de aquí lo hemos parado todo confiando pese a las ambigüedades en la buena fe de la consejería pero si no es así no le quepa la menor duda a la consejería y al gobierno de Canaria que vamos a montar una y muy gorda en enero como este tema no esté cerrado y pedimos seriedad lo que no se puede hacer después de 5 años del convenio con San Donato es decir toda una directora del servicio doña Juana María Reyes como dijo el otro día que habrá que sentarse a analizar los datos ahora para que cobran para que gestionan que han hecho en estos 5 años pues nosotros si lo tenemos los datos y se los ponemos a disposición si negocian con los legítimos representantes de los trabajadores que están obligados a ello en poner los datos y ver que sale mucho más barato potenciar la unidad de cirugía cardíaca de este hospital concertar también a nivel de Canarias con la patología de los niños de los pacientes superiores a los 15 años que derivar a Hospitén Tenerife y hacer un pool con todo esto y ahorrarnos muchísimo dinero lo que quieran preguntar y perdonen por el énfasis en el discurso pero es que hay temas hay temas que la verdad es que son bastante irritantes porque cuando vamos a sufrir el próximo año un recorte presupuestario de 450 millones que se nos diga que se está dispuesto a gastar 100 veces más y resulta que los planes en los presupuestos generales del Estado se dice que todo eso demás se nos va a descontar de la factura de financiación hombre eso no se puede hacer en políticos responsables o no se debería de hacer teniendo dos centros públicos en estos momentos en Canarias de referencia que son el Negrín y el LUC se está facturando con Hospitén 7 millones de euros en derivar pacientes a la privada en el materno perfectamente tenemos en el hospital de referencia que es el Negrín hablamos Isla de Gran Canaria perfectamente pediatría aquí y adultos en el Negrín o en el Insular también perfectamente capacitados para ello tenemos los profesionales tenemos las unidades perfecta capacitación para ello o sea que ningún problema por lo tanto el abordaje tiene que ser conjunto evidentemente que haya habido una llamada muy seria que nos parece muy correcta del propio presidente de esta comunidad autónoma para parar inmediatamente este tema dada la repercusión pública o sea las cosas no son casuales aquí hay muchos millones que están con la concertada que podemos hacer en la pública con una oferta conjunta más barata y en mejores condiciones lo que no contaba esta consejería hasta hace muy poquito tiempo es que se cerrara el grifo de los fondos de cohesión a nivel del Estado evidentemente ahora no es sostenible ningún discurso de trasladar a pacientes fuera salvo casos muy puntuales porque evidentemente eso es financiación de menos que viene para Canarias nada nosotros estamos totalmente al margen porque no se ha querido contar con nosotros efectivamente las derivaciones que pudiera haber son en razón de la complejidad y de determinadas técnicas que evidentemente no podemos tener en determinadas comunidades autónomas pero hablamos de 6 o 7 casos puntuales al año todo lo que es cirugía cardíaca pediática programada la podemos hacer aquí es que ahora se está trasladando un solo cirujano principal de la fundación San Donato entonces ¿qué sentido tiene incluso acudir a Valle de Brón cuando es otra fundación o nos nutrimos de los profesionales propios que ya que tenemos la base del sistema el equipamiento la formación la infraestructura o bien seguimos con San Donato evidentemente o sea yo lo decía en la anterior rueda de prensa aquí hubo un caso que se lo vuelvo a contar que es muy expresivo de lo que está preguntando que fue el cónsul de Mauritania se dirigió a este a la dirección médica y a esta gerencia porque querían operar a un niño en este complejo pagando se les dijo la cantidad que se quería pagar por operar a ese niño que se le quería cobrar eran 12.000 euros entre 10.000 y 12.000 euros esta gerencia dijo que les parecía poco dinero y que estaban dispuestas a operar a ese niño entre 48.000 y 50.000 euros era el costo que era una operación compleja también es verdad estamos en la banda más alta de complejidad 50.000 euros cuando se dio la contestación desde que se iniciaron las gestiones tres meses después ese niño Mauritano falleció que fue el caso que yo di en la anterior rueda de prensa y se le facturó 50.000 euros perdón se le ofertó para operar a ese niño se le iba a facturar 50.000 euros ustedes hagan cuenta si nos está costando derivar adultos a hospitantes en Erife por un valor de 6, 7 millones de euros y podemos estar hablando de no más de 400 pacientes al año en toda la comunidad autónoma estamos hablando de cifras que como mínimo son de 10.000 euros por niño una cifra es importante sin contar que también lo decía en la anterior rueda de prensa María Jesús sin contar el avión medicalizado para los traslados que nos sale por viaje 18.000 euros nosotros hicimos las cuentas salía un millón doscientos y algo no recuerdo exactamente lo tengo anotado aquí para no estar buscándolo si operáramos esos ochintipicos niños programados no los no los que se desplazan ineludiblemente y los trasladáramos en avión medicalizado nos costaría un millón doscientos mil euros al año les puedo asegurar que aunque nos traigamos a un profesional estrella a nivel mundial nos va a salir mucho más barato que eso el que está viniendo de Italia en estos momentos cuando comenzó el convenio hace cinco años y durante tres años se desplazaban a esta isla pues hasta hasta enfermeros porque estamos hablando de un personal que tiene que estar perfectamente adiestrado en algunos casos son oye tener a un niño a corazón abierto no es cualquier cosa hay que hacerlo bien hasta que se formó el personal de aquí por eso por eso no se ha hecho un contrato como obliga la ley al mercado a libre mercado quien mejor como se hace aquí por ejemplo con la seguridad quien mejor oferta haga con los mismos medios y con mayor calidad hombre velando por los dineros de todos porque no se hace eso con la cirugía pediátrica porque conllevaba que ahí es el papel que juega las fundaciones un periodo de formación nosotros nos preguntamos si después de cinco años no está formado todo el equipo evidentemente hay que hacer una evaluación de todo eso que es lo que se va a hacer ahora por la presión de los padres y de nosotros para reconducir toda esta situación nosotros evidentemente evidentemente aquí ha venido durante cinco años ha estado viniendo en un principio pues un equipo multidisciplinar y ahora un cirujano el índice de mortalidad que tenemos en patologías altamente complejas y no les quiero dar ningún dato que no sea real se los voy a decir exactamente cuál es el nivel de complejidad de los niños operados aquí en Canarias tenían un nivel de tres o cuatro grados los grados más altos de complejidad de acuerdo a la clasificación Aristóteles la cual sitúa al hospital materno infantil en los centros europeos que mejor que asumen cardiopatías altamente complejas bien nosotros tenemos un índice global de mortalidad entre el 3,4 y el 3,8 fluctúa evidentemente en función de la complejidad mejorando la media del 4,5 con un nivel de complejidad de grado 7 frente al promedio mundial de 6,7 es decir que aquí teniendo un nivel de complejidad del 7 tenemos un índice de mortalidad por debajo del resto que tienen todos los hospitales a nivel europeo y a nivel mundial hombre yo pienso que no hay que hacer un lince en ningún tema ni en sanidad ni en economía para que si una cosa está funcionando hasta tanto tenga una herramienta preparada mejor mantengamos lo que tenemos que San Donato se tiene que quedar hasta el 31 de enero hasta el 31 de febrero o como se le dijo a la asociación tricontinental y a la asociación corazón y vida que eso no lo dijo en la rueda de prensa hasta el 31 de marzo hagámoslo nosotros vamos a ser pacientes vamos a esperar este acuerdo vamos a esperar que se pongan cimientos firmes pero es que visto lo visto y como han actuado de aquí para atrás no nos fiamos ni un pelo también se puede asumir también se puede asumir asumiendo las cardiopatías congénitas de los niños superiores a 15 años esa es la clave del tema si en esta isla asumimos las cardiopatías superiores a 15 años y no son enviadas fuera tenemos evidentemente el cupo estándar en el nivel de complejidad para tener a un equipo multidisciplinar perfectamente preparado que lo tenemos las enfermeras están la UMI está el quirófano está las herramientas están el equipamiento está está viniendo un solo cirujano con esto se desmonta toda la parafernalia que se ha creado un solo cirujano de Italia está viniendo y eso no son 800 mil euros si no inmediatamente nos vamos a juzgar y ponemos una demanda por preabricación contra la consejera del señor del presidente del gobierno si se le están pagando 800 mil euros a un solo cirujano eso es mentira no es cierto las cifras no llegan ni a los 200 mil euros se los aseguro a ustedes anual lo que se paga por ese cirujano que está viniendo lo que dice lo que ha dicho porque lo sabemos por ustedes porque a nosotros y por los familiares y por los profesionales por nuestros compañeros no porque se nos haya informado de nada por parte de la consejería ya les decía es lamentable que no cuenten con nosotros representantes legítimos de los trabajadores que tenemos mucho que decir en este tema lo que se decía de San Donato para contestarte es que dos mensajes en un cachito de la rueda de prensa dijo que finalizaba sí o sí a 31 de diciembre y en otro cachito de la rueda de prensa que la cara de los compañeros suyos era así mirándonos para otros fue a 31 de enero y a los padres y a los padres se les dijo a los familiares a la tricontinental de cardiopatías congénitas que el secretario es un compañero de ustedes Gonzalo Martel del Canarias 7 y la compañera que se desplazó de Tenerife de la misma zona donde vive Paulino Rivero del Sausal en Tenerife porque todo hay que decirlo eso a ellos les dijeron hasta el 31 de marzo estaría la la el convenio con San Donato para articular todo esto ¿qué ha ocurrido? hombre no hay que ser un lince para ver que se han asustado han visto que se ha armado una carajera han visto que hay 50.000 firmas recogidas han visto que se iban a iniciar encierros en iglesias en Las Palmas y en Tenerife con familiares y eso tiene un costo altamente político entonces se dijo se dio la orden inmediatamente que estábamos con la rueda de prensa nosotros que conocían el contenido a la misma vez en un programa de radio Paulino Rivero dijo que había dado las instrucciones para reconducir el tema como las cogió con el pie cambiado y digo las cogió porque son todos mujeres la consejera la directora general y la directora del área de salud de Gran Canaria pues claro han improvisado un poquito nosotros hoy con esta rueda de prensa pedimos por Dios que se acabe la improvisación que estamos hablando de vidas de niños que hemos salvado durante estos 5 años con un nivel de calidad estándar a nivel mundial ¿qué más quiere la consejería de sanidad? y que por favor no presionen a juntas técnicos ni a nadie además con unas malas formas que dejan mucho que desear lo de la junta técnico asistencial ha dejado mucho que desear para que se pronunciaran hubo un pronunciamiento explícito hubieron jefes que no se dejaron presionar y hubieron jefes y lo digo y lo digo a boca llena como don José Ángel García y como don Fermín García jefe de natología y jefe de ginecología que al día de hoy están con el culo al aire porque dijeron que lo que había que hacer era sacar a los niños fuera y mandarlos a los hospitales de referencia eso fue lo que dijeron obedeciendo a la voz de su amo que fue que lo llamaron de la consejería para que se pronunciara se han quedado en evidencia evidentemente porque la salida a este problema pasa por tener un servicio canario de salud y no un servicio peninsular de salud y perdonen la demagogia pero que es así porque además nos va a costar muchísimo dinero no, los familiares han actuado con la prudencia que hay que tener en estos casos ellos no, no, hemos sido no hemos querido mezclar las cosas porque ellos han conseguido con su lucha con su lucha tener una interlocución con la administración perfecto nosotros hoy con esta rueda de prensa lo que hacemos es avalar a esas asociaciones y a los profesionales que han liderado este tema avalarlo y advertir que si no se cumple parte de lo que le han dicho a esas asociaciones estaremos en la calle y estaremos encerrados con los familiares en un plazo temporal que no se puede dilatar si no se cumple la salida a este tema que no pasa por derivar niños al resto de centros concertados a nivel de estado porque ahora lo tenemos que pagar hasta hoy hasta el 31 de diciembre no a partir del 31 de diciembre lo tenemos que pagar Valle de Brón ha creado una fundación también para llegar a acuerdos a nivel internacional para operar estos niños evidentemente perviopago entonces lo que nos queda a nosotros es aprovechar la oferta que hacen las asociaciones de familiares la tricontinental y la de corazón y vida junto con los facultativos que están implicados directamente jefes de servicio y demás y mantener el concierto con San Donato hasta que consigamos porque esto lleva un periodo de negociación es decir y evidentemente nosotros somos pieza clave ¿por qué somos pieza clave? si aquí nos tenemos que traer a cualquier profesional de prestigio como cirujano principal para evitar lo que sea hombre hay que hacer un contrato mínimamente no los contratos que tenemos en estos momentos en el Servicio Canario de la Salud que son por mes y algunos hasta por día nadie se desplaza de otra comunidad autónoma ni de un país extranjero con su familia con un contrato con un contrato es más puede haber profesionales en Canarias perfectamente cualificados perfectamente cualificados o es que alguien duda nosotros no lo dudamos que no hospité en Rambla de Tenerife y se lo digo a modo de anécdota que no lo es hospital Rambla el hospital Rambla donde se deriva a los pacientes de adultos pese a tener dos hospitales de referencia que son el Negrín y el Uc se derivan a esos hospitales con dos plantas de este hospital es decir con 98 camas prácticamente dos plantas del materno tienen 7 uvi 5 quirófanos 5 veturgencias una sala de hemodinamia una resonancia magnética una tomografía computrizada y una gama cámara y tuvieron el año pasado 4.483 ingresos e hicieron 4.230 intervenciones quirúrgicas seriedad por favor que queremos potenciar los privados y los conciertos y gastarnos más dinero que potenciar lo que tenemos a nivel sanitario público en los hospitales públicos de Canarias esta salida tiene que ir por ahí esa es la clave en la que han dado las asociaciones de familiares si nosotros la cifra exacta no la tenemos pero entre 400 y 500 pacientes anuales solo derivados no de todo el archipiélago yo digo que Gran Canaria el Negrín y el UCC en Tenerife son hospitales donde se opera cardiopatía congénita de adultos perfectamente cualificados se deriva por lo que sabemos por otras cuestiones pero no porque no tengan cama no porque no tengan profesionales al contrario tienen cama cerrada en un nivel de ocupación que en muchos casos no llega al 60% en esos hospitales públicos si aquí creamos una unidad la creamos no, está creada la fortalecemos el tema está que cuando una afortunadamente la técnica avanza muchísimo y muchas cardiopatías congénitas son detectadas a nivel intraútero es decir si hay un seguimiento correcto se hacen las ecografías cuando hay que hacerlas con un control a través de un centro de salud que son derivadas de este hospital en muchos casos en un porcentaje altísimo son detectadas malformaciones cardíacas a nivel intraútero ¿qué se hace? cuando esa señora da a luz inmediatamente se interviene al niño entonces ¿qué se le ocurrió a la consejería en esta ceremonia del disparate? pues como esto hay que cerrarlo esta unidad pues esas embarazadas no nos temblará el pulso por lo que dijo la consejera en trasladarla y pagarle que ahora hemos visto que es mentira nos cuesta dinero no es que paguemos nos cuesta dinero porque el Estado no lo descuenta a otra comunidad autónoma lo que se le olvidó decir es que una embarazada con más de 8 meses de embarazo no la admiten un vuelo regular y también nos tendremos que gastar 18.000 euros en trasladar a cada una de esas embarazadas y por favor los que peinamos canas y llevamos tiempo en la sanidad pública ¿sabemos lo que ocurría en esta comunidad autónoma hace muchos años con los temas sanitarios? y sabemos que si hemos avanzado y en estos momentos podemos asumir la mayoría especializada de patología tenemos unas unidades de referencia equivalentes a nivel europeo mantengámoslos en Canarias es decir a estas alturas someter a un drama a una embarazada que da lujo en un hospital en la península un ingreso en la península con el paro que hay con que se vaya con su familiar con lo que supone los gastos que conlleva estar en la que no es de recibo que una sola embarazada se desplace ya eso oportunadamente con esto que ha dicho la consejería ya lo han ya quedan ya entran en otra línea afortunadamente de gracias 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 gracias